Esta importante iniciativa, queremos conversar con él sobre lo que está sucediendo en Apatzingán, perdón, no en Apatzingán, en Afganistán, se parece, pero como nunca leo, quizá deba de leer, es Afganistán, porque Michoacán es muy bonito, pero eso nos lo puede platicar el senador Cristóbal Arias, o la senadora Blanquita, pero nos interesa conocer su punto de vista sobre Afganistán, y sobre Venezuela. Gracias por ver el video.